Marca Navarra es calidad de vida. Asociamos Navarra a calidad de vida porque es nuestro mayor y nuestro mejor valor. Navarra es la comunidad con mayor calidad de vida de España. Esto es un indicador promovido por numerosas organizaciones como Naciones Unidas, como la OCDE, con la Comisión Europea, que mide el progreso de las sociedades, pero también el bienestar de los individuos. Esto va más allá del mero indicador económico del Producto Interior Bruto, sino que mide también el bienestar de su ciudadanía. No se trata solo de tener dinero, de ser un país rico, sino de vivir bien. Por lo tanto, para nosotros la calidad de vida es muy importante. Ciertamente en Navarra se vive muy bien. Una de las patas más importantes para que esto sea así, tiene su explicación en la educación. Y ahora voy a empezar a hablar de nuestros tres pilares fundamentales. De lo que tiene que ver con la apuesta por los servicios públicos, que es educación, que es bienestar social y que es sanidad. Lo público puede ser palanca. Nosotros no entendemos lo público en contraposición a lo privado, sino como colaborador de lo privado. Tenemos más instrumentos que nos sirven a dar empuje a la actividad económica. El más importante, aunque ya lo ha detallado también el consejero, creo yo que es nuestra fuerte autonomía fiscal. Navarra diseña sus propios impuestos y ejecuta directamente su propia recaudación. Y este es uno de los principios básicos de nuestro carácter foral.